DJ Eso es, Refugio de Amor Cheung Amiga Veo que te has lastimado en el amor Estás sufriendo, estás llorando demasiado Y no has logrado ningún consuelo conseguir Te miro Y esto tiene una clara explicación Él nunca quiso valorarte, no te ama Y tú le entregaste el amor a tu corazón No, 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 ya no llores mi amiga No es el único hombre No es el único amor No, 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 no te preocupes Tú eres muy bonita Puedes elegir Tairo Mix, el cachaquero número uno Ya sé, tus padres te dirán Que tú eres mi joven Pues no debes casarte Además me dijeron a mí Tú eres solo un aventurero Que no tengo dinero Que no soy para ti Siempre a mí Siempre anhelé y es mi sueño Tener como esposa a una mujer como tú Si esa realidad lo ves El mal momento ya ha pasado Hoy estamos casados Ahora somos felices Antes de descubrir mi amor Protegerte, amarte siempre Hasta el fin de mi muerte Contigo vivir Y en nuestro humilde hogar Que triunfe siempre el amor Que florezcan las flores De tu hermoso jardín Te quiero confesar Que en el primer día En que vi tu cara Me enamoré de ti No quiero perjudicar Nuestra amistad Con palabras necias Pero no aguanto más Quiero saber Si tú puedes ser Más que solo amiga Te quiero invitar A compartir El resto de nuestras vidas De nuestras vidas Ayer pasé Por aquella plaza Donde siempre Parábamos A descansar Bajo aquel árbol Que nos concedió Su sombra Éramos dos Adolescentes Adolescentes Simplemente En ese tiempo Se damos cuenta Y si damos cuenta Al destino Nos separó ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mi linda excompañera De aquel colegio ¿Dónde estarás? Recuerdo aquel día Domingo en primavera Fue cuando nos vimos Por última vez Ella me dijo que era A quien quería Y cada vez que me besaba Me enloquecía A ella también le gustó yo Y me buscaba Y en sus brazos encontré Tanta ternura A caro cruz Querido amigo A decidir Esta jugada Es preciso Definir Es para ti O para mí De nadie más A caro cruz Querido amigo A decidir El number one Esto es Percipio de amor Se fue Percipio por bonito Una mañana Y esta vez Ya no la quise detener Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía Que ella nunca iba a volver Me duele Me duele porque yo La amé de veras Y ella no Nunca me pudo querer Más no la culpo Más no la culpo Porque siempre fue sincero Que Dios bendiga Siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Viene la de amor Dejó tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla De amarla Tengo que pretender Que no me duele Que ya no estés aquí Que no me duele Que poco a poco Yo me estoy muriendo De amor por ti Tengo que pretender Que no te lloro Cuando me quedo solo Que no me duele Ni sufro Cuando alguien me pregunta Por qué te perdí Por este amor Que yo traigo en el ar Que no me deja vivir Muero La gente no sabe Que muero Yo a veces no sé Lo que quiero De olvidar O correr Junto a ti Vuelve Que me muero Hoy sé que he jugado Con fuego Y a pesar de todo Yo espero Que otra vez Volverás Junto a mí Final Mates Final Mates Final Mates Que se ama Tanto Parece el mundo Derrumbarse Pero es más Cuesta aceptar Que has perdido Después de lo vivido Y te quemo Un gran dolor Un gran dolor Solo queda Recordar Bellos momentos Y cuando lo haces Un mar de lágrimas Caerán De aquellos ojos Si fue tu culpa Te arrepentirás Y es tarde Cosas se han amanechado Ya no vendrán Mi único amor No sé cómo empezar La soledad Me quema Lo siento No hago más Que estar pensando En lo que fue De nuestro amor La ansiedad De estar contigo Me lastima Pensar Que fuiste Ni alguna vez Ya no lo serás Mi único amor Tal vez No lo entiendas Quiero que llorar Con todas mis fuerzas Porque si de alguna manera Me recuerdas Quiero que sepas La verdad Mi único amor Lo único Que tengo Es mi corazón Que sigue latiendo Cada minuto Porque vuelvas A mi mano Y juntos Ver salir El sol Y eso es Refugio de amor Quiero rozar Suavemente Tu espaldas Mientras te cubres Con esa mirada Que hace subir Los latidos De este corazón Que en verdad Te ama Quiero guardar Mi pasión Con tu boca Mientras despacio Te quito la ropa Quiero alcanzar Mis deseos Amándote a ti Besándote mujer Quiero amanecer Contigo Ser tu amante Ser tu amigo Descubrirte Paso a paso Quiero amanecer Contigo Despertarte Entre mis brazos Y ofrecerte Sin reservas Mi ansiedad Y otra vez Refugio de amor Solo 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 Estoy Aún con tanta gente A mi alrededor Hoy sin ti Me siento Solo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo Incierto ¿Dónde vivo yo? Lo único que quiero Eres tú Eres tú Si estuvieras Conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que tengo Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo La tristeza que tengo Si estuvieras conmigo No quería comer ni dormir Desde hace más de un mes Desde el día Desde el día en que la vi partir Yo me dije Vaya pues Le juré que la iba a olvidar Y ya no volverla a ver Me propuso otra vez encontrar En algún lugar otro querer En algún lugar otro querer Otra vez Ya volví a caer Yo no sé ¿Qué tiene esa mujer? Que no la puedo olvidar Su dulzura o que la amo más que ayer Otra vez Otra vez No, no la puedo olvidaré No, no pero no ¡No!